Los Ciudadanos Libres peleamos para que los indígenas y los jóvenes fueran candidatos obligatoriamente. Por eso, exigimos que cambiaran las reglas del juego y se garantizara la participación de todos. Pero el PAN, Partido Verde y Partido del Trabajo se oponen. Dicen que ya no hay tiempo para cambiar las reglas, pero lo que en realidad quieren es que sus candidatos sean los mismos de siempre. En Movimiento Ciudadano no ponemos pretextos. Jóvenes, indígenas y ciudadanos libres serán nuestros candidatos.